Muevete Muevete Tan solo metro Tu enfoque Cambiará Muevete Dos mil kilómetros Y no sabrás Dónde estás Seguro Desconfiarás De todo Cuanto ves El desconcierto Tu desventaja Tú eres El que cambias De paisaje y realidad Tendrás que aprender a convivir con ello Hasta que retornes al comienzo Y todo vuelva a ser como antes Seguro desconfiarás de todo cuanto ves El desconcierto, tu desventaja Encuéntrate otra vez A dos mil kilómetros en otra dirección Y la misma sensación Seguirá contigo así constantemente Una y otra vez Encuéntrate otra vez A dos mil kilómetros en otra dirección Y la misma sensación Seguirá contigo así constantemente Con una y otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!